Yo sé que no existen palabras pa' justificarme Tal vez tú jamás en la vida podrás perdonarme No sé, no podía quedarme con todo esto dentro Aquí sigo yo, esperando que tú quieras volver a mirarme Sé que cometí un error, pero solo quiero escuchar de nuevo tu voz Llegaste a mi vida cuando menos lo esperaba Y sin darme cuenta sentí que me enamoraba Llegaste es el momento cuando más necesitaba El amor que no sentía Ya tenía tiempo sin sentir esta alegría No sé cómo pasó But I'm glad I did and I apologize I know that I've been acting like a kid You gotta understand I wanna be your man And I know that I've fucked up But I'm doing the best I can I don't want nobody else I just wanna be with you Cause ain't no other girl around That can do the things that you do Perdón por la molestia No dejo de pensar en quien solo eres tú La que quiero yo amar Nunca quise lastimar ese frágil corazón Sé que fui pendejo en eso tiene la razón Mis inseguridades y falta de confianza Hicieron que te fueras por favor Dime otra chance Esperando que tú quieras volver a mirarme Sé que cometí un error Pero solo quiero escuchar de nuevo tu voz Aquí sigo yo Esperando que tú quieras volver a mirarme Sé que cometí un error Pero solo quiero escuchar de nuevo tu voz Ojalá no sea muy tarde pa' poder pedir disculpas Sé que tienes pretendientes Pero soy el que te gusta Me enamoré de tu mente Tu forma de pensar de las prensas que tú usas Tu forma de caminar Otros solo quieren lo que traes entre tus piernas Yo quiero estar a tu lado Ayudar cumplir tus metas Belleza de mujer Cómo hacerte entender Que este hombre es solo tuyo Nunca te seré infiel Princesa de mi vida Reina de mi corazón Por ti yo cambiaría Que tú tienes la razón Gotta get my shit together Cause I'm right now Whatever Never picture this apart It's me and you Let's stay together Make this love thing last forever I'm down to whatever weather Wishing you would call my phone I'm in need of your voice tone Necesito que me digas My baby just come home Wishing you would come home I'm in need of your voice tone Necesito que me digas Aquí sigo yo Esperando que tú quieras volver Volver a mirarme Sé que cometí un error Pero solo quiero escuchar de nuevo Tu voz Pero solo quiero escuchar de nuevo Tu voz I'm in need of your voice tone Trata a miMER MásMed I'm in need of your voice tone Gracias por ver el video